Así es cuando comienza acá el fútbol, comienza el fútbol, acá en el municipal de La Pintana ya comienzan los 22 hombres a rodar el balón para ver quién se lleva a los 3 puntos en este mediodía acá en Santiago, acá en La Pintana, cuando ya la va moviendo en propio terreno el merece Núñez, la va tocando para Sepúlveda por el sector izquierdo del campo de fuego ¡Tiene el centro arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santiago Normen! ¡Gol de Santiago Normen! ¡Gol de Santiago Normen! ¡Gol de Santiago Normen! Sí, ya había avisado Santiago Normen en el corner anterior, donde habían dejado solo a un jugador local que remató mal en esa ocasión, ahora nuevamente pasa lo mismo luego de la falta del Panto Román que estábamos analizando, viene el tiro libre y dejan prácticamente solo nuevamente un jugador y remata fuertísimo para marcar el primer tanto para el local Portomón cada vez que marcó las cosas, pero bueno, los errores se pagan caro y Portomón lo está pagando nuevamente y está cayendo por un tanto cero aquí en La Pintana como está cayendo así en vidrio, se escucha bastante lo que pasa con los colegas de la otra radio yo no sé si el relator de la radio que está transmitiendo para El Morning va a poder seguir porque el grito que pegó en este gol yo creo que lo va a dejar a público como dos semanas está un tanto envidioso del relato, hubiese sido para Deportes Portomón, pero bueno, es así la cosa Portomón nuevamente empieza a pagar por sus errores, un karma que viene hace mucho rato pero hay que destacar la cantidad de gente de Deportes Portomón que ha llegado hasta La Pintana Trata de salir, se equivoca Salas, no puede salirla ahora, la va seguiendo Ortega Ortega que levanta la cabeza, mete paso para Spinoza ¡Ah! ¡Está bolivénse, remate cruzado, le queda nuevamente a Spinoza, Spinoza aportiado! Tiene que para allá, tiene que para acá, le queda Ortega, Ortega que se da la media vuelta de vuelta en tela, remate ¡eh! ¡Por sobre! ¡Por sobre! La portería de Minenza se salva nuevamente Deportes Portomón se equivocan, la salida de Ingenzalas y llega pero en profundidad hasta la cocina, abrió el refrigerador sacó un pan con queso y ya ahí lo agarran justo Jorge por haber sido segundo para Santiago Orny y muy pasiva la defensa de Portomón en esa última el jugador se mete hasta el área, chica a Mínzalas y a Spinoza solamente hacen vista, lo acompañan se busca y claro, remata y Minenza salva en primera instancia al gol y luego en la segunda pelota muy cerca nuevamente la jugada de la otra cuando hay Tarquita María Luis Santos Repasando dentro de las cosas del acontecer de Deportes Portomón obviamente también fuera de lo futbolístico se encuentra una campaña que inició la dirigencia del equipo Alguiverde llamada Puerto Tom que lo pudieron apreciar la gente que fue al estadio al último encuentro es una campaña que busca recaudar fondos ante el mal momento económico que está pasando en Puerto Monta ante el mal momento que sabíamos que iba a ocurrir en algún minuto que en algún minuto iba a tocar fondos pero a muchos les sorprendió la Puerto Tom les sorprendió el hecho que el equipo tenga que recurrir a sus hinchas para tratar de buscar algún financiamiento hace un par de días atrás se habían juntado tan solo 175 mil pesos y me parece que la hinchada puertomontina tiene que darle una oportunidad al equipo que el 15 de septiembre tiene que cancelar los sueldos y si no se cancelan Deportes Portomón fue lanzada en el último encuentro en calidad de local en el centenario de San Quibes y no ha traído ningún fruto positivo muy poco dinero se ha recolectado igual de la mano también de la forma de la manera en la cual se ha proyectado esta campaña hay que dejar en claro que Puerto Monta no tiene para solventarse de manera económica y es agravísimo no tan solo para este mes sino para los próximos meses que van a seguir avanzando es el llamado a la gente es la molesta en las redes sociales de no tomarlo en cuenta de manera mucho más protagonista es complicado es complicado lo que pasa con Puerto Monta en el hecho de la molesta y hago sentir esa molesta de la gente que hemos revisado en las redes sociales de que no está a gusto con lo que se está haciendo de la forma de la manera puede haber muchísimas posibilidades para poder arreglar esto pero bueno vamos a hacer el tema de la lista posterior ¡Gol de Santiago Mornin! ¡Gol! ¡Gol de Santiago Mornin! Rojas que la toca con Espinosa y Espinosa marca su segundo personal ¡Gol de Santiago Mornin! ¡En 15! ¡En 15 segundos del segundo tiempo, Jorge! Espinosa marca su segundo personal y el 2 a 0 acá en la pintana escúchenlo bien ¡En 15 segundos del segundo tiempo! de esta manera no se puede recién estábamos hablando de la campaña de la Puerto Tún y minuto el arranque pitazo inicial perdón lo que iba a decir y gol de Santiago Mornin un error garrafal de la defensa nuevamente todo parado todo dormido y de esa manera no se puede de esa manera se pierde todo el planteamiento que pudiste haber hecho en los primeros 25 30 minutos de la primera parte de haber dominado de haber controlado si aparecen estos errores cuando la tiene Herrera finalmente y falta sobre el capitán Puerto Monttino la tiene Herrera Herrera con Salas Salas un poquito más arriba para que se mire con todo el Mareche Núñez trata de ganar ritmo el fútbol acá en la pintana tenemos cuántos 4 minutos del segundo tiempo 2 para el Mording 6 para Puerto Monttino la va tocando ahora el Mareche Núñez tiene que levantar la cabeza la va tratando de tocar con 100 para que venga con todo juega para Román ¡Gol! 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 ¡De deporte en Puerto Montt! ¡Apaneció el Pancho Román! porque siempre el fútbol da revancha porque siempre el fútbol da la posibilidad de revivirse la toca Román y la empalma con la pierna derecha la clava en el otro poste del portero Muñoz que solamente hace vista para ver cómo se le clava en el fondo del arco infla las redes del municipal de la pintana dejaron la garganta de los incas en lideres en descuento Puerto Monttino que en 5 en 5 de segundo tiempo descuenta el Pancho Román que está prendido que está encendido que está con la varita mágica de los goles ¡Gol! 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 ¡Gol del Pancho Román acá en la pintana! Sí, habíamos hablado que el Pancho Román tenía que aparecer porque ese gol que había eso en la fecha anterior no podía hacer consolidad nuevamente ahora por el sector izquierdo en el ataque aparece Pancho Román y la mete prácticamente también en el sector izquierdo casi en el ángulo para decretar el 2 a 1 para Deportes Puerto Monttino que se lo merecía porque Puerto Monttino había sido más en la primera parte Puerto Monttino está pecando por sus errores Puerto Monttino está pecando por los errores propios nuevamente pero deja un poco más de claridad este descuento de Francisco Pancho Román para Deportes Puerto Monttino el arquero dice aquí no ha pasado nada pero sí Puerto Monttino ya descontó y Puerto Monttino sigue presionando ahora para en busca del empate en el 2 a 1 está de lado a lado ahora también a la barrera de Deportes Puerto Monttino no sé qué fijación tendrá con la espuma un malo puerto pero es una cosa impresentable sí le gusta la espuma se viene con todo el tiro libre entre los cuartos de cancha para darle Santiago Mornin va a querer arriba Ortega tiro para abajo se le escapa de la inmensa gol gol de Santiago Mornin gol de Santiago Mornin el número 4 el número 4 Timura para Santiago Mornin que en cuanto al 8 del segundo tiempo el tercero para el equipo de Cogucero un tiro libre infantil un tiro libre de Ortega abajo a media altura de arquero donde solamente tiene que embolsar la inmensa se le escapa porque le rebota en el pecho y en un horror no es un error es un horror lo de inmensa es el tercero para el equipo de Santiago Mornin de Santiago Mornin la va teniendo Cáceres Cáceres que hace todo lento lo ha atacado con Parry para que nuevamente con Cáceres Cáceres que levanta la cabeza se da todo el espacio para retroceder nuevamente y cambiarla completamente de costado para que se venga Reyes Reyes con quien levanta la cabeza avanza y gana metros la está pidiendo ahora por el otro sector Espinosa Espinosa que se la deja al número 6 contra el área la toca nuevamente para Reyes se viene con todo Reyes por la banda izquierda pasó con todo llegó hasta la cocina el área chica y está abajo ¡Gol! ¡Gol! de Santiago Mornin para colocarle la guinda de la torta para consagrar todos los errores defensivos para consagrar también el cansancio que llevaron con un chancho al hombro a todos a todos los defensores puertomontinos Reyes que dejó desparramados absolutamente todos nadie nadie le pudo quitar ese balón ingresó hasta el área chica con eso se lo digo todo Invesol era chica el centro al medio y gol de El Mornin número 23 Gatica y el cuarto para el equipo microbusero fue un gol de Manuel de Manuel cuando tú te enseñan de que tienes que generar crear la jugada de cierto sector y desde ahí también puedes entregar cierto centro el jugador de Santiago Mornin comienza esos ranques prácticamente de la mitad del terreno de fuego yo te mencionaba que bajito va y bajito Joaquín Díaz en ese sector pero que lo se queda mirando él ingresa hasta el aire así como tú dices llega a línea de fondo la inmensa lo trata de de chicar pero obviamente vivito mete el centro al medio donde está prácticamente solo también el jugador de Santiago Mornin y la empuja y es el cuarto un castigo para el deporte de Puerto Mornin pero este gol también se debía venir por la por la deficiencia de los jugadores de Puerto Montt esto fue un gol netamente del cansancio de la rabia de sentirse un tanto ya molesto con el encuentro cuando terminó no jugamos más acaban los segundos 45 minutos que en rigor fueron 48 fue golea del local sobre Deportes Puerto Montt 4 si lo escuchó bien 4 para Santiago Mornin 1 para Deportes Puerto Montt no fue una visita ingrata sino que fue una visita lamentable la que hizo Deportes Puerto Montt acá en la Tintana no pudo ser un invitado de piedra Deportes Puerto Montt acá en la Tintana sino que lamentablemente se fue goleado en un partido en que no merecía perder por tantos goles en un partido que lamentablemente se notó como Deportes Puerto Montt luego del tercer gol se entrega finalmente la entrega al Valorano Santiago Mornin donde los jugadores cuando ya en el cuarto gol prácticamente no persiguieron a Reyes y los hinchas que me están escuchando lo van a poder ver también en el compacto del partido que va a entregar en el canal del fútbol es lamentable lo ocurrido en Deportes Puerto Montt no logra todavía Deportes Puerto Montt llevarse los tres puntos de ningún racismo ni de local ni de visita tiene tres puntos pero han sido conseguidos con empate está complicada la hinchada está complicada también el club pero la hinchada no se cae los hinchas de Deportes Puerto Montt están alentando están aplaudiendo sus jugadores se van también cabizbajos un poco tristes llegaron en un muy buen número acá al municipal de la Tintana están cantando están alentando y la verdad es que es lamentable lo que ocurrió acá cuando se ve muy cabizbajos sobre todo Alpancho Román que se va que va mirando al fuego que está buscando respuestas porque Deportes Puerto Montt comenzó el partido jugando bien comenzó el partido haciendo las cosas mejor que Santiago Morning durante todo el primer tiempo que se fue perdiendo uno por cero y lamentablemente las cosas no salieron no se dieron el Pancho Román hizo un gran esfuerzo arriba Marcelo Hilar estuvo perdido durante gran parte del partido muy bajito lo de Jonathan Núñez a Barzúa que finalmente hace el esfuerzo y dentro de su impotencia también se va con tarjeta roja Cuevas para mí el más destacable de Deportes Puerto Montt en este partido que hizo un gran esfuerzo con el sector izquierdo que pasó que llegó que tiró los centros pero lamentablemente no se pudo marcar y fue así como lamentablemente Deportes Puerto Montt cae excepitosamente acá en el estadio de la Pintana ante un Santiago Morning que no fue más que no fue más que Deportes Puerto Montt pero el fútbol se gana con goles el fútbol se gana con meter el balón dentro de los tres palos y eso es lo que hizo Santiago Morning le salió perfecto le salió perfecto el planteamiento del pleito de hoy y Deportes Puerto Montt se sigue complicando va a tener fechas complicadas en los partidos siguientes Deportes Puerto Montt y esperemos que pueda nuevamente volver a surgir el equipo elviverde ese equipo elviverde que vimos el torneo pasado que luchó hasta el final hasta el último encuentro que luchó el ascenso esperemos que ese elviverde vuelva en algún minuto con el círculo con el círculo con el círculo con el círculo